¡Ah! 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 ¡Abra paso a Pillow! ¡La mejor jugadora de FuriVal en la historia! ¡Ah! ¡Su control de la pelota es increíble! ¡Buffy Cats! ¡Vamos a rockear esta noche! Palabra de Lampo. ¿Vamos a intentarlo por última vez? Bien, mi Lady, pero primero quiero probar este delicioso sándwich. ¿Ah? ¿Dónde está Pillow? ¡Pillow! ¡Pillow! ¡Ya voy, Lampo! ¡Mi guitarra! ¡Oh, Pilo! ¡Pobre de mí! ¡Mi sándwich ya no existe más! ¡Lo siento, Meepol! ¡Solo quería jugar! ¿PofiCast, están listos para un partido de Furry Ball? ¡Lampo! ¡Atrábala! Suena divertido, pero... ...será mejor arreglar nuestros instrumentos para la noche. ¡Y yo tengo que salvar mi merienda! Lo siento, pero no podemos jugar contigo ahora, Pilo. ¡Escuché un maullido! ¡Tal vez encontre un gato con quien jugar! ¡Hola! ¡Soy Pilo! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Baby Pie! ¡Baby Pie! ¡Baby Pie! ¡Ah! ¡Ya escuché! ¡Baby Pie! Pilo, vamos al taller. Le pediremos a Grunge que arregle los instrumentos. ¡Oh! ¿Quién es tu amiguito? ¡Baby Pie! Debe ser nuevo en la ciudad, ¿verdad? ¡Sí! ¡My Lady! ¡No puedo ir! ¡No puedo dejar a un pobre gatito sin nadie con quien jugar! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Recuerda, no se acerquen a los trofeos de la buena pina en la sala de estar. ¡Diviértete, pero no hagas desastre! ¡No te preocupes, Lampo! ¡Baby Pie y yo estaremos bien y nos divertiremos juntos! ¡Baby Pie! ¿Dónde estás? Bien, ahora estoy lista para escribir mi artículo sobre el Hombre Gato. Pero necesito silencio absoluto. ¡Yay! ¡Ah! ¡El Hombre Gato! ¡Baby Pie! ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Espera, Baby Pie! ¡Espera, espera! ¡Dentro, Baby Pie! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Baby Pie! Tengo un juego que es mucho más divertido. ¡Oye! ¿Dónde fuiste? ¡El juego de la rilla! ¡Otra vez! ¿Quieres jugar a atrapar al gato? ¡Yo te atraparé primero! ¡Gatitos! ¡Gatitos! ¿Dónde están? La abuela ganó otro trofeo en el concurso de Pideus. ¡Oh! 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 ¡Miau! ¡Miau! ¡Hola, gatito! ¡Oh! Veo que te has hecho amigo de Pillow. ¡Miau! ¡Ay! ¡Qué juguetón, gatito! ¡Se llevará muy bien! ¡Miau! ¡No! ¡Ve, Peppa! ¡Deja esa ardilla en paz! ¡Juguemos porribolardiguita! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Sí! ¡Sí! Está bien, pero tienes que portarte bien. Pasa la pelota así de un lado a otro. Con cuidado, Baby Pie. ¡Baby Pie, he dicho que despacio! ¿Quieres desafiarme, Furry Ball? ¡Tú te lo buscaste! ¡Oh, de eso no es justo, es contra las reglas! ¡Oye! ¡Oye, es la segunda vez que me molestan! Tienes que tener cuidado. Alguien podría salir herido. Esta pelota vino de tu jardín. ¡Atención la próxima vez! ¡Gracias, Gaby! ¡Lo sentimos! ¡Seremos más cuidadosos! ¡Hagamos algo más silencioso! ¿Quieres pintar cuadros? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo dibujaré un bosque! ¡Qué de ti! ¡Gato verde! ¡Oye, la alfombra no! ¡Dame esa brocha! ¡Es un sombrero gracioso! ¡Baby Pie, eres un malcriado! ¡Un gato muy malcriado! ¡Papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El día termina cuando tú llegas a casa a comer! ¡Y el feliz te abre la puerta! Con los gatos patrullando, dando vueltas sin parar Es tu trabajo estar contento Amanece y el maúlla, un buen día tendrás Es tu deber estar agradecido Cuando la silla y el sofá llenos de pelos estén Tú verás que gracioso no es Quieres jugar con la pelota y un desastre será Es un caos, este gato travieso Corre muy fuerte y va saltando así por la habitación Porque él es un gato travieso Con los trofeos del estante, él se divertirá ¿Qué más hacer? Es un gato travieso Muy inocente se ve y no te puedes confiar Si te distraes, todo lo destrozará ¿Quieres jugar poli-ball otra vez? Vamos, 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 vamos No tengo ganas, siempre haces un desastre Solo un tiro Oh, bien Pero prométeme que sale un tiro ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ese es el trofeo que la abuela Pina ganó en la cocina de fideos! ¿Qué hacemos ahora? ¡Jugamos! No, no puedo jugar Tengo que arreglarlo antes de que la abuela lo vea ¿A dónde vas? Al taller Le pediré a Grinch que arregle el trofeo ¿Puedo ayudarte? Solo quería ¡Ya has hecho suficiente! Solo quería jugar contigo Grinch arreglará este trofeo en poco tiempo Pero... ¿A dónde fue? ¡Oh, no! ¡Blister y Skab! ¡Siempre tramando algo malo! ¡Ah! ¡Skab! ¿Qué hay de este? De ninguna manera Tenemos que impresionar a vos Así que tenemos que llevar algo elegante ¡Oigan! ¡Ya borcé las cosas de los demás! ¡No están bien! ¡Oh, mira, Blister! Un gatito enfadado Dos regalos para vos Eso lo hará el doble de feliz ¡Este es el trofeo de la abuela fina! ¿Que yo partí por la mitad? ¡Sí! ¡Que Baby Pie partió por la mitad! ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres jugar, Furibol? Muy bien, Baby Pie Juguemos dos contra dos Ustedes dos son un equipo Y yo estoy con Pillow ¿Listos para perder malcriados? ¿De qué estás hablando? ¡Vamos! ¿A quién no le gusta jugar Furibol? ¡Skab! ¡Tenemos que tomar el trofeo e irnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Aquí necesitaremos tu poderosa patada! ¿Listo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Eso fue muy divertido! ¿Quieres jugar de nuevo? ¡Sí! ¡Conozco muchos juegos también! ¡Pies! ¡Ja, ja, ja! 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 Me llevó un tiempo encontrar las piezas, pero los instrumentos de los Buffy Cars ya están listos. ¿Y qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muchísimo! Baby Pie es el compañero perfecto. Me tengo que ir ahora. Mamá me está esperando. Espera, yo te acompaño. ¿Jugaremos otros juegos la próxima vez, Pillow? ¡Por supuesto, Baby Pie! ¡Puede cuando quieras! ¡Adiós! ¡Adiós! Sabía que podíamos confiar en ti, Pillow. Solo necesitamos que Grange venga con los instrumentos para el concierto. ¡Grange! ¡El trofeo de la abuela fina! ¡Lo olvidé en el taller que voy a hacer! ¿Estás buscando esto, Pillow? ¡Grange! Lo encontré en mi taller. ¡Y lo arreglé! ¡No soporto ver cosas rotas! ¡El trofeo de la abuela fina! ¡Como nuevo! De ahora en adelante me aseguraré de que nadie lo rompa. ¿Quién quiere jugar a Furry Ball? ¡Yo! ¿Yo también? ¡Jajaja! ¡Pillow! ¡Realmente eres una mal creada! ¡No me mal creada! ¡Ah! ¡Ah! Lampo, ¿ese es tu amigo? ¿Un perro dentro de la casa de la Abuela Pina? ¡Eso! ¡Sí! ¡Quidado, mi Lady! ¡Ay! ¡Terry! ¡Vámonos aquí! ¡Él es Terry, el perro de mi amiga! ¡Está muy emocionado por conocerlos! ¡Mi amiga salió de la ciudad y Terry necesita compañía! ¡A Terry le encantan los gatitos! ¡Lo traje para que juegue con ustedes! ¡Terry, calma! ¡Sé que serán amables con el dulce Terry! ¡Diviértanse! ¡Llegaré para la cena! ¡Terry, siéntate! ¡Buen chico! ¡Vámonos antes de que nos vea! ¡Vámonos antes de que nos vea! ¡Vamos, chicos! ¡Así Terry no podrá entrar! ¡Buen trabajo! ¿Cómo nos encontró? ¿No les gusta jugar? Sí, nos encanta jugar como gatos, no como perros ¡Pero los gatos son como los perros! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Tenemos cuatro patas, piel y una cola Comemos, bebemos, tomamos siesta Y vivimos con humanos ¡Tiene razón! ¡Somos como perros! ¡Claro que no, Meatball! ¡Los gatos y los perros somos diferentes! ¡Pero me encantan los gatitos! ¡Quiero ser tu amigo! ¿Nos amas? Sí, por supuesto Y estaría muy feliz de ser como ustedes De ser un gato ¡Ya sé! Terry, ¿y si te enseñamos a actuar como un gato? ¿Para que los gatitos sean tus amigos? ¡Voy a ser un gatito! Terry, así se saluda un gato ¡Hola! ¡Soy Lampo! Terry, así es como los perros conocen a alguien Y los perros mueven sus colas ¿Cola? ¡Tú otra vez! ¡Te voy a atrapar! Terry, si vas a ser un gato Tienes que ser relajado ¡Esta vez no se me escapará! ¡Dentente, por favor! ¡Relájate! ¡Terry, siéntate! ¡Muy bien! Ahora, Terry Si quieres ser un gato Tienes que maullar ¡Así! ¡No hay problema, Lampo! ¡Guau! ¡Esto fue un buen guau! ¿En serio? ¿Puedes decir mí? ¡Mí! ¿Puedes decir au? ¡Au! ¡Dilos juntos! ¡Miau! 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 ¡Oh! ¡Yo quiero ser un perro! Terry, enséñame a ladrar ¡Eso es fácil, Pillow! ¡Grita lo que sientes desde lo más profundo de tu vientre! ¿Así? ¡Eso fue increíble! Una vez que Terry sea como un gato haremos la prueba del árbol No te preocupes, Terry estarás listo pronto Oh, lo siento Quise decir miau ¡Soy un gato! ¡Ven por él! A los perros les encanta jugar a buscar A los gatos les encanta la música Bueno Por lo menos a los Buffy Cats ¿Quieres escuchar una canción? Perro y gato Perro y gato Dicen los que quieran bien Perro y gato Perro y gato Bien Dicen que así es Perro y gato Perro y gato Todos dicen que así es A la gatita le gusta la ver Y al cachorro más muy bien Él es un cachorro adorable y divertido Quiere ir a la escuela para aprender Porque un lindo gato siempre quiso ser Para ronronear y a los ratones Desorientar Se convierte en actor mientras quiere ser un gato Actúa muy rápido intenta ser un gato Si lanzas la pelota su cabeza moverá Y por la ventana hacia el techo saltará Ella es una gatita tranquila y peluda Quiere ir a la escuela para estudiar Porque un lindo perro siempre quiso ser Y acorde perro muy bien lo puede hacer Ella en las películas es una diva Ladrar o no ladrar Persigue su cola Quiere ser un perro Ladra y juega Y muerde un hueso Si ve una pelota la perseguirá Perro y gato Perro y gato Dicen Perro y gato Perro y gato Perro y gato Dicen que así es Perro y gato Perro y gato Todos dicen que así es A la ventana le gusta la verdad Y a un cachorro más Un cachorro Sí, soy un gato Quiero pasar la prueba del árbol No, Terry Espera Tenemos que enseñarte a escalar Así que ¿La prueba es trepar hasta allá? Sí Tal vez No, no, no Si quieres ser un gato Tienes que aprender A trepar los árboles Así ¡Guau, milady! Puedes hacerlo, Terry Cree en ti mismo De acuerdo Soy un gato Soy un gato Soy un gato ¡Sí! Bien hecho, Terry Soy un gato, milady Ahora saltaré a la rama ¡Mira! ¡Es peligroso! Terry Siéntate Nadie le dice a un gato ¿Qué tiene que hacer? ¡No! Terry ¿Te encuentras bien? Los gatos siempre caen de pie ¿Qué? ¡Qué bien! ¡Un amigo perro! ¡Miau! Encantado de conocerte ¿Miau? ¿Entonces eres un gato? ¡Trapi! 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 ¡Deja pasar nuestro amigo! ¡Es un perro! ¡Peligro! ¡Más gatos! ¡Muchos gatos! ¡Atacar! ¡No! ¡Trapi! ¡Somos perros! ¡Qué bien! ¡Más amigos perros! ¡Pelow es un genio! ¡Vamos a salvar a Terry! ¡Y salgamos de aquí! ¡Buff! Los Bobbycats Bueno, puede que hayan engañado a Trapi Pero yo tengo cerebro Y lo usaré para atrapar a tu amigo Recuerda Terry Eres un gatito Así que eres súper ágil ¡Qué bien Terry! Eres ágil como un gato ¡Gatos por todas partes! Recuerda que todos son enemigos para ti ¡Excepto yo! Terry, ahora es el momento de ser un perro ¿Perro? ¿Pero aún así les agradaré? Si eres un perro ahora mismo ¡Te amaremos! ¡Qué asco! ¡No! ¡Vamos por los gatos! ¡Gatos! ¡Ah, sí, amigo perro! ¡Ah, sí, amigo perro! ¿Quién la vara? ¡Vayan por ella! ¡Ustedes los no! ¡Nos vamos a casa! ¡Aterricé de pie! ¡Gracias por atraparme, amigo! ¿Soy tú? ¿Amigo? ¡Por supuesto! ¡Ah! Oye, mira ese movimiento de cola ¿Cola? ¿Crees que puede seguirme a todas partes? ¡Te atraparé! Terry ha vuelto a ser un perro de verdad ¡Ahora sí está feliz! ¡Alcánzalo, milady! ¡Tutú, tupilo! ¡La bola de estambre es el mejor juego del mundo! ¡No! ¡Vieron la bola de estambre, Tuggy! Lo siento, no estaba listo ¡Eso es tan que eres un super flojo! La bola de hilo no es para mí Sí, la fiesta es tu juego favorito Sí, en mi manta ¡Miren mi super salto volador! ¡Aterrizó en el jardín de Winston! ¿Y qué? ¿Es peligroso o algo así? ¡Por supuesto! ¡Está lleno de trampas! ¡Mis salpóndigas! ¡Estoy en el jardín de Winston! ¡Esto es más difícil que jugar a la bola de estambre! ¡Tenemos que salvar a Meatball! ¡Es hora de que Snuggie se convierta en... ¡El gato enmascarado! ¡Cola de helicóptero! ¡Oigan! ¡Es el gato enmascarado! ¡Está volando para rescatar a Meatball! ¡Oh, Meatball! ¡Yo te salvaré! ¡El gato enmascarado! ¡Eres tú! ¡Sostente! ¿Cómo supiste que estaba aquí? Un superhéroe siempre sabe cuando sus amigos peludos están en peligro ¡Prepárate para un aterrizaje suave! ¡Menos mal que fue un aterrizaje suave! ¡Eres nuestro supergato favorito! ¡Queremos ser héroes como tú! Si en apuros tú estás Rápido él va a llegar Un héroe él va a ser Muy valiente siempre es Si te caes de una torre Él muy pronto llegará En camino él está Y aquí te salvará Muy valiente él será Y ayuda te dará Un héroe poderoso Si hay peligro Él te defiende ¿Quién? Un héroe poderoso Este gato es el mejor A todos se le ayudará ¡Corre, gato enmascarado! A tu llamado él vendrá ¡Rápido, gato enmascarado! Tú solo tienes que esperar ¡Ya lo verás! Un héroe poderoso Con valentía Te salva el día Un héroe poderoso Con valentía Te salva el día Un héroe poderoso El gato enmascarado es El gato enmascarado es ¿Qué es lo que te hace tan súper? Todo es gracias A mi súper capa ¡Miren! ¡Yo soy súper meatball! ¡Estoy bien, gato enmascarado! No puedes volar Si no tienes Mi súper capa Sí, me di cuenta de eso Pero no temas Cualquier gato Puede convertirse En un súper gato ¿En serio? ¡Dinos cómo! ¿Tienes máscaras? Tenemos las del carnaval Bien, Lampo Ahora, cada uno de ustedes Piensa en un súper nombre Y haga una pose de súper gato Soy hiper gato ¡Hola! Y yo soy gatita estelar ¡Les presento a ¡Rofy y Cat! ¡Miau! ¡Cuidado! ¡Super Miau está aquí! Debo irme ahora Sigan practicando Y serán verdaderos súper gatos En poco tiempo El gato enmascarado Podría incluso convertir Al súper perezoso Snuggie En un superhéroe Snuggie ¿Viste al gato enmascarado? Creo que no Un superhéroe Nunca debe revelar Su identidad secreta A nadie Por suerte Mis amigos peludos No notaron nada Se está haciendo tarde Mejor me voy a casa Y duermo un poco Es vertio El atrapagatos Bien Aquí viene un gato callejero Para atrapar Acércate gato fastidioso Permíteme presentarte A la señorita Garra Esto parece un trabajo Para el gato enmascarado Siento Tus días de gato callejero Han terminado Gato callejero ¡Ey! ¡Un gato está maullando! Tengo mucha hambre De espagueti y albóndigas Eso significa Que hay peligro cerca Saldamos a echar un vistazo ¡Vamos! Bertie y Brutus Los cazadores de gatos Están trabajando ahora juntos Y atraparon a Snuggie ¡Oh! ¡Su manta! ¡No! ¡Es la capa del gato enmascarado! ¡No! ¡Es la manta de Snuggie! ¡Ambos tienen razón! ¡Esta es la capa y también la manta! ¡Oh! 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 Así que eso significa... ¡Oh! ¡Snuggie es el gato enmascarado! ¡Tenemos la oportunidad de salvar a un superhéroe! ¡Oh! 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 ¡Allí! ¡Tenemos que liberar a Snuggie antes de que se vayan! ¡Buffy Cats! ¿Cómo me encontraron? Un superhéroe siempre sabe cuando sus compañeros peludos están en peligro. No te preocupes. Estará sano y salvo en poco tiempo. ¡No puedo moverme! ¡Ay, Brutus! ¡Acelera más! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ese gato se escapó! No podría haber escapado sin su ayuda. Nunca podríamos abandonarte, Snuggie. O quizás deberíamos decir... ¡El gato enmascarado! Yo... Yo no sé de qué estás hablando. ¡Miau! Mi pelaje cambió de color. Tengo la impresión de que alguien acaba de decir una mentira. Está bien, es verdad. Soy el gato enmascarado. Pero, por favor, prométeme que no revelarán mi identidad secreta a nadie. Confía en nosotros. Tu secreto está a salvo con los Buffy Cats. Tengo mucha hambre de espagueti y albúndigas. ¡Se acercan los problemas! ¡Los cazadores de gatos! ¡Necesitamos el gato enmascarado! Déjenme esto a mí. ¡No veo nada! ¡Gracias, gato enmascarado! ¡Chicos! ¿Otra vez? ¡Ningún gato escapa de la señorita garra de Bertie! ¡Eres tan dulce! ¡Vámonos! ¡Mi poden no durará mucho! ¡Oye! ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! ¡Ningún gato escapa de la señorita garra de Brutus! ¡Esos dos nunca se rinden! Sé cómo detenerlos. ¡Quítame a la señorita garra de encima! ¡Tú quítame a la señorita garra de encima primero! ¡Eso mantendrá a esos dos ocupados! ¿Para qué, mi lady? Parece que has vuelto a ser el gato más perezoso de la ciudad. Sí. Esa persecución me cansó mucho. ¡Y ahora el gato Super Miao realizará su super salto! Mi buen Mipo, tú nunca cambias. ¡No! ¡Hoy no soy torpe! ¡Soy super torpe! ¡Hoy no soy el gato! ¡Hajajajaja!